Oaxacu López, su madre y Lesslie Adelina Aguilón, su mamá habla español, mamí español, perdón, en el orden y representa al municipio de San Lorenzo. Y al decir Aguilón, hay que saludar a Mónica Aguilón. Exactamente, esperamos que se encuentre muy bien, la recordamos con mucho aprecio. San Lorenzo, según el decreto de fecha 25 de mayo de 1812, fue creado como municipio, que de paso tuvo la categoría de Ayuntamiento Municipal. Al nombre del municipio le agarró una leyenda, y es que algunos pobladores llevaban una imagen cerca del lugar, como pesaba decidieron pasar la noche. Pero al día siguiente se cuenta que la imagen pesaba tanto, tomando la decisión de dejarla en ese lugar. Su clima es frío, seco. Saludos amigos de San Lorenzo. Y nos vamos ahora, hasta... Saludos amigos de San Lorenzo. Saludos amigos de San Lorenzo. Saludos amigos de San Lorenzo. Y vengo representando a las y los habitantes del municipio de San Lorenzo del departamento de San Marcos. Un saludo cordial a todas, a las firmas juradas calificadoras, a la Rabina Jao, a mis compañeras, público presente. Tengan una mejor tarde. Para mí es un gusto y gran honor estar aquí, expresarme ante ustedes y compartirles mis inquietudes sobre los saberes ancestrales ante los avances tecnológicos. Cuando hablamos de los saberes ancestrales son conocimientos heredados de nuestros ancestros Que son las plantas medicinales del tejido Que no podemos utilizarlos si no son gorduras de nuestras propias manos Sino de máquinas que ya se inventaron por la tecnología Lamentablemente las medicinas que hoy se crean son químicos y no son naturales Escenados de nuestra madre naturaleza creados por la lluvia Y que son químicos que hacen nuestras mismas enfermedades Acumulando poco a poco en cada cuerpo ser humano Muchas gracias Muchas de ustedes y nosotros Crecimos escuchando a los abuelos alrededor de los abuelos